Otra vez Suena así Y dicen que yo voy a amar, tomar Es mentira, mentira Dicen que yo voy a amar, tomar Es mentira, mentira Y lo malo Tómalo, no sé yo voy a amar, tomar Tómalo, hay que olvidarlo Y dicen que yo voy a amar por tu amor Es mentira, mentira Dicen que yo voy a amar, tomar Es mentira, mentira Y lo malo, menos malo Tómalo, no sé yo voy a amar, tomar Tómalo, hay que olvidarlo Tómalo, no sé yo voy a amar, tomar Es mentira, mentira Y la gente más allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con la mano arriba, mano arriba, mano arriba Todos Los malos no se recuerda, amor Los malos no hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, sí Por eso ya no te quiero Los malos no se recuerda, amor Los malos no hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, sí Por eso ya no te quiero ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Vamos! ¡Y dale una buen vida! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¡Ven! 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 ¡Con las palmas arriba! ¡Las voz arriba! ¡Palmas que suenen! ¡Dice! ¡Cómo! ¡Sí! ¡Cuando que te pies ouși si recordas! Y cuando ya no me cómo tú lo brachas De maría por cob stand Y esperarte juntos para mi Y cuando te pienas Le tiran por siempre Feliz en tu cielo cuando te ríjo ¡¡Y Basta! Basta allá amor No resistas tu ansiedad Tanta acá que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Siempre mía! ¡Siega no! ¡Siega no! ¡Siega no! ¡Siega no! ¡Siega no! ¡Siega no! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Grasos hacia arriba! ¡Palma hacia arriba! ¡De arriba la palma! ¡Dice! ¡Ey! 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 ¡Ahí no! ¡Gol! 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 ¡Siega no! 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 Quedaría, por favor, de tenerte junto a ti Cuando querés, todo suspira por ti En el cielo, en el cielo, cuando te rías Ahora, ahora, acá, amor No resistes tu ansiedad Deja que te pueda dar Serás mía y siempre mía ¡Siempre mía! ¡Cuacos en mica! ¡Y los novios se rían! ¡Los novios se rían! ¡Los novios se rían! ¡Y más allá, más allá, más allá, amor! ¡Sí, sí! No resistes tu ansiedad Deja que te pueda dar Serás mía y siempre mía ¡Más allá, amor! No resistes tu ansiedad Deja que te pueda dar Serás mía y siempre mía ¡Más allá, amor! ¡Lumbia! ¡Otra paz, cerveceros! ¡Arriba! ¡Arriba las copas! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la alegría, señores! ¡Hijo del mundo, soñando! ¡Soyando, soñando! ¡Soyando, soñando! ¡Soyando, soñando! ¡Agrubación! ¡Toma los cabos! ¡Llego los cabos! ¡Para mi querida, hermano! ¡Juan José Inigna! ¡Juan José Inigna! ¡Oh, Toma, Toma! Si te vas y tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti Y que seas, y que seas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te vayas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te vayas Y la palma se ríe Te seas muy feliz con tu nuevo amor Ándale, abrázalo, bésalo Dile cuánto lo quieres cuando lo amas Así que un día me dijiste a mí Cholita linda Vamos a saltar Y saltando con los novios Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Ay que rico, que salto Si te vas de tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca Y lo cantamos Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te caerá en mi soledad Para que a ti no te caeré Con la cerveza Con las cervezas arriba Con la cerveza arriba Y el Sol Con la copa arriba Y el Sol Que seas muy feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Amor! ¡Porque tú estás tomando! ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? Que seas feliz, que seas feliz con otro amor, no me importa A Dios rogaré de mi soledad para que a ti no te caes Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor, no me encontraste A Dios rogaré de mi soledad para que a ti no te caes ¡Suena! ¡Suena los cromos! Que seas feliz ¡En el amor de Juan José Lista! ¡Juan José Lista, felicidades! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Aprobación! ¡Somos los cabos! ¡Solgamos los cabos! ¡Para ti mi amor! ¿Por qué estás tomando? ¡Apúmete! ¡Nico! Vamos a ir bailando gracias en el escenario Estamos con mi hermano Juan José y con Nilda Muchas gracias por la invitación Gracias por hacernos partícipes De esta fecha tan importante Una fecha muy importante para ellos dos Y lo están compartiendo con dos invitados Familia, con sus papis, con sus padrinos Y qué mejor, con su grupo favorito en el escenario Los cabos Gracias Juan José y Nilda ¡Venelo! ¡Ahora! Llegó el borrachito Llegó el borrachito ¡Vamos, borrachito de la boda! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a chayar con los novios! Tira, tira, tira Con las de arriba Tira, tira Con las de arriba ¡Ay, que media llino! ¡Lostamos! Cengo, cengo ¡Sengo! Ay, ya, ya me hacemos El huevo ya ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué lo dijo? ¡Fuerda! Vem y sama en el borrachito Bordancho Ven y standing el borrachito ¿Por qué? Porque yo paro viviendo, viviendo Que se marchó Me llaman el borrachito Me dicen el borrachito Porque yo paro viviendo, viviendo Y dar su amor Que se marchó Guapo y bebo, si no es por ti Si me borrachito, yo soy perdido Guapo y bebo, si no es por ti De tu cariño, ya me olvide Una palma, palma, salga Una palma, palma, salga Y la gente más alegre, soñando Soñando, soñando Soñando, soñando Ahí está, ya llegó Los capos, cero, cero Seguro ya Seguro ya Ven llaman el borrachito Me dicen el borrachito Porque yo paro viviendo, viviendo Y dar su amor Que se marchó Ven llaman el borrachito Me dicen el borrachito Porque yo paro viviendo, viviendo Y dar su amor Que se marchó Como y bebo, si no es por ti Si me borrachito, yo soy perdido Como y bebo, y no es por ti De tu cariño, ya me olvide Cúmpli Cúmpli Cuerro pesito de morir Cuerpo de patina Cuerpo de sirena Arriba la Arriba la alegría Con un auto internacional Y de gran calaones Oye, prística Y ahora con el mundo soldando Soldando, soldando, soldando Soldando, soldando Eso Con el mundo soldando Eso Cúmpli Cúmpli No estamos para ti Asi Saca luchera Cúmpli 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 Solo una noche De tu verdad Quero un Señor Quero te meter Yo te empujar Ya busco mi corazón Y tuổi Duelta Longora Aye Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro, la palma arriba, los brazos arriba, la palma arriba, cuando se indica, cuando se indica, que bien la novia señores. Respira como baila, mira como goza, como se divierte, como lo disfruta, Juan José y Nilda, vamos, ese movidito se va a ser, ese movidito se va a ser, ese movidito se va a ser, da los moviditos, juega, 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 juega Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Cervezas arriba, las chicas arriba, cervezas arriba, arriba. ¿Vale? Solo una noche Solo una noche Yo quiero tenerte Me busco un corazón Y no quiero Cuerpo y sirena Y yo cuerpo una sirena Quiero tenerte Me busco un corazón Y no te encuentro ¡Desde Colombia! ¡Juancito Vega! ¡Roxana Sánchez! ¡Rueno, muévete! ¡Así! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Y tú me dices, tú me dices, tú me dices! ¡Fuerte! ¡Fuerte de sirena! ¡Fuerte de sirena! ¡Fuerte de sirena! Te of usco el corazón y no te encuentro ¡Fuerte de sirena! ¡Y sólo me cu defeating el recuerdo Y el corazón ha Numberble! ¡Fuerte de sirena! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte de sirena! ¡Fuerte a ti! ¡Fuerte de sirena! ¡Fuerte de sirena! ¿Dónde está tu cerveza? 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 Para mis hermanos de Colombia, Juan Vega, Roxana Sánchez Para los marinos de Región y los marinos de Torda José Ignacio Bacheco, Ana Panameño ¡Oye! Traigan más licor, más cerveza Tomo por una linda mujer Es mentirosa y por ella quiero tomar Más licor y más cerveza para tomar Más licor y más cerveza para tomar Van a tomar por ella Por su amor tomaré Van a tomar por ella Es que la tengo que olvidar ¡Así! Música Y la gente más trade Y la gente más trade Y la gente más trade ¡Dónde está! Con la mano arriba Muévete así, cómete ¡Muévete! ¡Me gusta el mueble! ¡Cómo me gusta el mueble! ¡Muévete! ¡Cómo te gusta a ti a ti a ti! Fumo por culpa de una ¿Quién no sabe lo supo? ¿Quién no supo valorar mis sentimientos? Si habrá el amor que le ofrecí Hay ganas de una cerveza Tomo con una linda mujer Es mentira, es mentira, quiero tomar Más de calma, cerveza para tomar Más de calma, cerveza para tomar Para tomar con ella, por su amor yo amaré Para tomar con ella, es que la tengo que olvidar Más de calma, cerveza para tomar Dime salud Una raja de calma, cerveza para tomar Más 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 cerveza para tomar Más cerveza para tomar Más cerveza para tomar Dime salud Los cabos La malvita se ría Brazos se rían Malvita se rían Puebete, mami Puebete, mami Puebete, mami Puebete, mami Puebete, mami Puebete, chichi Sigo bailando, compartiendo con todo ese gran público extraordinario Los amigos del alto Y qué mejor este momento maravilloso Gracias Juan José, gracias Benita, de verdad Entre tantas opciones musicales Ellos dijeron Los cabos tienen que estar presentes en nuestra boda Y aquí estamos aperturando esta gran celebración Hoy tenemos una cartelera espectacular Muchos invitados Y también queremos agradecer inmensamente A los señores padrinos Muchas gracias A los padrinos de religión y civil Para Juancito Vega Paz Roxana Sánchez de Vega Para los padrinos de torta Para José Ignacio Pacheco Cervantes Ana Panameño Astupiñal Un saludo muy especial De igual manera para los padrinos de Conteo Regalos Para Bel Rui Para Nilda Soto Muchas gracias de verdad a los padrinos A toda la familia invitados Amistades que han llegado a ser testigos Y protagonistas De esta gran celebración El día de su matrimonio De Juan José y Nilda Suena ¡Suenas! Dale puro movimiento Dale alegría a tu cuerpo Magdalena ¡Suello! ¡Vamos a meter! ¡Rica! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter con los campos! ¡Vamos! ¡Vamos a meter! 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 Tienes aquí, regullo donde me viste No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Tres, te amo, adiós, amor Y no regreses Si no regreses nunca vas a ti Maldita Rico Y como has dicho Malcriada Puro con mi viejo, puro con mi viejo, tu mami, tu mami Llegaron tu mami y dos cabros Mueve la cabecita Mueve la cabecita Tu nación de mi tónica Sensual A que volviste otra vez, dime a que volviste Que están buscando de mi, si sabes que ya perdiste Cuando te quiste de aquí, por este no volver nunca No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver No te quiero ver, 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 no Un, dos, tres, bien fuerte No te quiero ver, ya de que me amas No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver A menos amor, y no regreses No te quiero ver, ya de que me amas No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Traicionera, adiós amor, y no regreses Mi gorda, mi gorda, tu carajo Mi gorda, mi gorda, tu carajo ¡Toma! Año en mil once Salud, Brikia El Rey Misterio Gratos recuerdos en todos cantos El Rey Misterio de Amor ¡Venga! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Los negros! ¡Arriba! ¡Los negros! ¡Tú y las palmas y las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los negros! ¡Los negros! ¡Los negros! ¡Los negros! Por tu carajo, que estés con cualquiera, acaso no sabes que ya te olvidé, ya no te quiero, no tengo otro amor, acaso no sabes que ya te olvidé, ya no te quiero, no tengo otro amor, felicidades para los novios. Mucha felicidad. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Sueñado, sueñado, sueñado! ¡Sueñado, sueñado! ¡Sueñado, sueñado! ¡A tu canción! ¡Me importa, me importa! ¡Un carajo! ¡Me importa, me importa! ¡Un carajo! ¡Rico! ¡Me importa un carajo! ¡Que tú no me quieras! ¡Me importa un carajo! ¡Esto es como cualquiera! ¿Acaso? ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¡Oh! Yo tengo otro amor Yo tengo otro amor Yo tengo otro amor ¡Honá, con la familia Mendoza! Yo no, yo no Yo sí Yo no ¿Cómo es? ¿Acaso no sabes Que no te olvide Que ya te quiere Tú eres su amor Acaso no sabes que ya te olvidé Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¡Lucharé! 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 ¡Arriba! ¡Arriba mijando! ¡Y la gente más alegra, papina más alegra! ¡Todo el mundo saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Para ti, para ti, para ti, mi amor! ¡Toma! ¡Aplupación! ¡Los capos! ¡Ruizo! ¡Dale, cupia! ¡Qué difícil es soportar Siento cariño y siento amor Y si mi vida así no estás Daría todo por tenerte Quiero que entiendas ya mujer Desde que de ti me enamoré Yo sé muy bien que estás conmigo Pero por ti yo lucharé Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé, lucharé Lucharé, lucharé Lucharé Por ti mi amor Se lo por ti, Cholita Inga Se lo por ti, baby Se lo por ti, baby Se lo por ti Se lo por ti, mi amor Lucharé por ti Por la nuestra mujer Que difícil es soportar Sin tu cariño y sin tu amor Desde mi vida Si no estás Daría todo por tenerte Quiero que entiendas ya mujer Desde que de ti me enamoré Yo sé muy bien que estás conmigo Pero por ti yo lucharé Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé Por ti mi amor Aunque tus padres y sus hermanos lo quieran Siguieré luchando por ti, Cholita Inga Lucharé 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 Pasaré ilegal Lucharé Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Pero al final serás mía Lucharé, lucharé Lucharé, lucharé Y si me triste estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufro y no estoy, nadie no quiere estar Si tú no me estás, no sé qué va a pasar Sonia, sonida, sonida, sonida Sonia, sonida, sonida, sonida Chucu, 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 chum Chucu, 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 chacacha Bóme la cintura, bóme la cabrera, bóme la cintura Con las malmas sonrías Y eso se ría ¡Abre, gente! La muertecina, la muertecina, la muertecina, la muertecina, la muertecina, la muertecina Ay corazón, corazón Corazón, déjate sufrir, corazón, corazón Déjate llorar, corazón, tristeza Y te sientes, fallecer tu dolor Poco a poco te matará Si muy triste estoy, me pongo pa' beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufrir no estoy, me aliento quiero estar Si tu mano está, no sé qué va a pasar Soy nero sabía, soy nero sabía Eso Toma, te la sabía Con la mano arriba, mano arriba, mano arriba Ay, toma Cumbia, cumbia Sí, sí Cumbia, cumbia Para ti, solita linda, dice Si muy triste estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufrí un desay, ya bien no quiero estar Y si tomas de sol, no sé qué va a pasar ¡Saya, salida! ¡Saya! ¡Saya, salida! ¡Saya! 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 ¡Apegadito! 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 Con la chela hacia arriba Cervecitas arriba Czar Y arriba las cervezas Dí aveco más alegre Dónde estar Pero ¿dónde? 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 ¿Dónde estar? Monster Misterio Rico Ringo Ok, se cansaron, ¿sí o no? Entonces vamos a seguir a proceder con más música. Queremos dar bienvenida a todo el público que está en la parte de ingreso. Cada uno de ellos, por supuesto, siendo recepcionados por los anfitriones de la pieza. Los novios, Juan José y Nilda, muchas gracias. Van llegando las amistades, también se han venido la gente de Colombia. Salud muy apreciable a toda mi gente buena. Los hermanos colombianos, un saludo extraordinario para ellos también. ¡Vamos a ir bailando! ¡Vamos a ir compartiendo! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡La familia Dubini! Te di mi cariño Cariño sincero, cariño del bueno, Cariño a los bolivianos, amor a los bolivianos. ¡Súna y sé! ¡Ricos! ¿Qué pasaron? ¡Amor! ¡Eso! ¿Cuántas veces tembloré? ¡Eso! ¡Te rodí, te rodé que no te fueras, que te quedaras! ¡Pero tú! ¡Me fuiste con otro amor! ¡Se va! ¡Se hacía arriba! ¡Eso! ¡Se hacía arriba! ¡Eso! ¡Se hacía arriba! ¡Eso! ¡Y la buen tira! ¡Y la buen tira! ¡Y la buen tira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Y la buen tira! ¡Estoy llorando! ¡Refugiarte en el cañón! ¡No hay razón para vivir! ¡Solo triste estoy aquí! ¡Por qué! ¡Porque tú! ¡Te fuiste con otro amor! ¡Cuántas veces te lloré! ¡Te rodé, te rodé, te imploré! ¡Que no te fueras, que te quedaras! ¡Pero tú! ¡Te fuiste con otro! ¡Se hacía arriba! ¡Eso! ¡Se hacía arriba! ¡Eso! ¡Se hacía arriba! ¡Eso! ¡Te di mi cariño, te di todo mi amor! ¡Te di mi cariño! ¡Qué! ¡Te di todo mi amor! ¡Qué daño! ¡Qué daño te hice mujer! ¡Para que tú juegues conmigo! ¡Te di mi cariño, te di todo mi amor! ¡Llorando de rabia por tu traición! ¡Hoy lloro! ¡Loro! ¡Loro por mi error! ¡Eita! ¡Loro! ¡Yo te juro! ¡Que aquí te olvidaré! ¡Eso! 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 ¡Rico! ¡Woo! ¡Ahora! ¡Yo sé que tanto temprano llegará el olvido! ¡Para nunca más recordarme! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Sueves hasta arriba! ¡Eso! 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 ¡Y arriba todo el mundo! ¡Woo! ¡Soy una boidina! ¡Soy suave! ¡Y yo otra boidina! ¡Soy suave! ¡Dale una boidina! ¡Soy suave! ¡Alocación! ¡Los amos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Te di mi cariño, pedí todo mi amor, que daño te hice mujer, para que tu juegues conmigo. Te di mi cariño, pedí todo mi amor, llorando de rabia por tu traición, hoy lloro, lloro por mi error, yo te juro que aquí te olvidaré. Te di mi cariño, pedí todo mi amor, lloro, 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 lloro. Que lo nuestro se ha acabado, te pregunto el motivo, pero que es lo que ha pasado. Me contaron mis amigos, que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. ¡Cumbia! 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 ¡Soy gano, soy gano! ¡Dos mil uno más, soy gano! ¡Soy gano, soy gano! ¡Ay, muévete, muévete, muévete! Me enamoré y no suené perdidamente. Me tiré feliz con ella, gracias a mí. Creo que equivocado estuve. Ella nunca me amó. Ahora que se va y se va y se va, que se largue muy lejos. Y que no vuelva a cruzarse en mi camino. Ella decía que me amaba, pero todo era mentira. Ahora estoy llorando, estoy llorando largamente. Ahora me estoy tomando y de tu mano amarga mi piel. Que se vaya, ay, diablo, esa mala mujer. Ella lastimó mi corazón. Que se vaya el diablo, esa mentirosa Ella me mienta, no vale la pena ¡Suega aquí! ¡Cumbia! 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 Nunca podrás olvidarme, eso lo debes saber Por donde vaya yo te seguiré dentro de tu mente Nunca supiste quererme, eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien, tengas mucha suerte Si me encuentras amor sincero Si me encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes qué ser, búscame, búscame Si te sientes muy mal Y tú quieres llorar Y búscame, 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 búscame Búscame, búscame, búscame Búscame, búscame Si no sabes qué ser, búscame Si no sabes qué ser, búscame, búscame Si no sabes qué ser, búscame Búscame, búscame Cumbia, búscame Que bonito, que manera de compartir con todas las amistades Con toda la gente buena Ya vienen los regalos a los hombres de Altamal Producciones Verónica Valencia Vamos a seguir gozando, la gente sigue llegando Todas las amistades para compartir y plasmar estos momentos Si lo vi hable justamente con Juan José y Nilda Que bien los novios señores, suena ¡Mi amor! ¡Chinita hermosa, chinita becha! ¡Sí señor! ¡Aquí están! ¡Ellos son! ¡Y los campos! ¡Una hueldecita! ¡Vuelve vida mía! ¡Títale una hueldecita! ¡Viene reposa! ¡Y una hueldecita! ¡Vuelve vida mía! ¡Vuelve vida mía! ¡Vuelve vida mía! ¡Vuelve, vuelve pronto! ¡Yo me estoy muriendo! ¡Si supieras! ¡Si supieras! ¡Si supieras cuánto te quiero! ¡Y daría la vida por ti! ¡Si supieras cuánto te quiero! ¡Y daría la vida por ti mamacita! ¡Vuelve vida mía! ¡Vuelve vida mía! ¡No me dejé sola! ¡Vuelve vida mía! Sépame contigo ¡Sí, soy yo! Y aquí están Ellos son Los campos Una vueldecina Sensual Y una vueldecina Sensual Y una vueldecina Sensual Vuelve vida mía Vuelve, vuelve tonto Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Vuelve vida mía Vuelve, vuelve tonto Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Te daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vuelve vida mía Vuelve brígida Vuelve vida mía No me dejes solo Vuelve vida mía Llévame contigo Vuelve vida mía No me dejes solo Vuelve vida mía Llévame contigo Llévame contigo Mi amor Vuelve vida mía ¡Los chamos! ¡Venga! ¡Con la palma se ría! ¡Peso! ¡Brazo se ría! ¡Peso! ¡Y palma se ría! ¡Peso! ¡Como dice! Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no importa ¿Hasta cuándo sufriré esa pena? Tus tormentos las llaman mi vida Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no importa ¿Hasta cuándo sufriré esa pena? Tus tormentos las llaman mi vida ¡Los chamos! Z ETAS ZARREA ¡DFESA! ¡C serio! ¡Cero! ¡Cero! ¡WS! ¡Cero! ¡Los chamos! ¡Los chamos! ¡Una vuelvecita a los bucares! ¡Una vuelvecita a los varones! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! Y dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no importa Haciendo sufriré esta febrera Tus hermosos ya se van a vivir Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no importa Haciendo sufriré esta febrera Tus hermosos ya se van a vivir Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi amor te voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi amor te voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Con las palmas arriba Eso Brazos arriba Eso Y palmas arriba Eso Pero dime que llegó Los capos Mueve la cintura 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 Voy a olvidar, voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi amor te voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Más y dos para adelante, más y dos para atrás Más y dos para adelante, más y dos para atrás Dice... ¡Rigo! Muy bien, muchas gracias a toda la gente buena Vamos a estar compartiendo lo máximo Con todas las avistades, con todas las familias Quienes han llegado en estos momentos maravillosos Felicidades de verdad a toda la familia Cuadrita que estamos por ahí también Familia Fernández Familia Huanca Familia Atahuachi, un saludo extraordinario Bueno, familia Mejía, familia Eliaga La familia López, con mucho cariño por ellos Para los padrinos también y todos los grandes invitados Para la familia Atuviri Ya aparecen los dueños del local Toda la vida nos coincidimos Por aquí con la familia Atuviri Un saludo muy especial para ustedes, un abrazo a la distancia De verdad, ya bajamos por ahí Para darnos unas copitas y unos abrazos Un apretón de manos, un cariño muy especial Para la familia Atuviri Los caseritos de los capos Con cariño para ustedes Vamos a ir bailando Vamos a ir compartiendo con todos ¡Suena! Con las palmas arriba ¡Suena! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Atuvación! ¡Somos los capos! ¡Llegó los capos! ¡Llegó los capos! ¡Somos los capos! ¡Somos los capos! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Suena! 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 ¡Somos los capos! Siento que te perdí Ay, nada te doy yo hacer Ay, mírame Estoy muriendo Dentro de mi salga y barra Yo quiero respetarte y tú ya no quieres hablar Ay, solo me dame un segundo Solo quería que quede el dolor No he rendido otra vez Por olvidar y no en tu amor Por evitar una tristeza en mi amor He mentido otra vez Porque no estoy bien Por mirar que hay un mar Porque si, mi amor, si tú y yo Es mi tristeza Amor Porque te he mentido otra vez Una y otra vez Una mil veces Suenado, suenado Suenado, suenado Suenado, suenado Agrupación Los Chapos Suenado Con puraura internacional Y el gran paraón, señores Suenado Siento que te perdí Ay, ya Pude yo ser Ay, mírame Estoy muriendo Ay, mira Siento que te perdí A ver En tu amor Hay dolor Yo pienso en un dolor Y solo quiero evitar un dolor Solo quiero evitar un dolor Solo He mentido otro Por evitar una tristeza más De mentiras más Porque eso se estiria Por querer que haya paz Porque sigo amor Siguró mi tristeza Te he mentido otra vez Otra vez Oye Con cosenita Que bien lo doy a señores de felicidades Como dices, fuerte Yo he mentido tú Por cuidar y fuerte Por evitar una tristeza Te he mentido otra vez Porque eso se estiria Por querer que haya paz Porque sigo amor Siguró mi tristeza Mi corazón Mi corazón Mi corazón Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Qué rico Cumbia sabrosa, sí Dijiste que sí Siempre Lo que pensaba en que tú tenías palabras Y pensar Y pensar otra vez Me siento extrañador Yo que pensaba en que lo que me iba a pasar Yo le había dicho que me guía Y yo le había dicho que iba a durar Y yo le había dicho a ese corazón Que le me crédito a tu amor Ay corazón, como te digo Ella nunca va a volver Ella nunca te amó En mi corazón, como le miento Ella nunca, nunca va a volver Eh, 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 eh Es el amor Cumbia Con altamadro opciones Pero amiga Valencia Dijiste que sí Cuando estaba mucho Pero que Lo que puse va a ser Tu tenías palabras Pensé que tarde Hicieron un año amor Lo que puse va a ser Que a mi va a pasar Y yo le había dicho Que me quería Y yo le había dicho Que iba a durar Ya le había dicho Ese corazón Que le di crédito A tu amor Ay corazón Como te digo Que ella nunca va a volver Que ella nunca Dijo Ay corazón Como le miento Que ella nunca Nunca va a volver Que ella nunca va a volver Ya no va a volver Ya no va a volver Que ella nunca más Va a retornar Ya no Ya no Que ella nunca Que ella nunca va a volver Ay corazón Como le miento Que ella nunca No va a volver Que ella nunca va a volver Y nunca va a volver A donde es A esta cantina donde la mima no me encanta La vista me sale a los mismos amigos Quiero farrear Dos Y van a poder olvidar que la quiero tomar Y van a poder... ¿Cómo dicen? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, dos! Dos cervezas Dos cervezas ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! Ay, qué linda tu amor Ay, me he cansado hoy, me he cansado hoy Nuevamente me conduce Hasta que el niño te lo quita no me encantan Lámpame a los mismos amigos Quiero tomar Y para poder olvidar Quiero tomar Y para poder olvidar Ay, no va Ay, no sirve, no se más Quiero tomar Y para poder olvidar Ay, qué linda tu amor Ay, no sirve, no se más Voy como para olvidarla No te linda tu amor No te linda tu amor ¡Tresas arriba! ¡Eso! ¡Tresas arriba! ¡Eso! ¡Viviecitas arriba! ¡Eso! Y arriba la manita ¡Za! 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 Y ahora vamos a Zapoteo, señores ¡Eso! Joronetoruno ¡Saus, sa, ja, 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 ja! ¡Sa, sa, ja, 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 ja! ¡Fa, sa, sa, ja, 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 ja! ¡Déme esa arriba! ¡Eso! ¡Déme esa arriba! ¡Eso! ¡Déme esa arriba! ¡Eso, sa! ¡Bueven así! ¡Bagogo así! ¡Capo-papí! Lleguen los discos y llegaron los regalos! ¿sabes por dónde regalamos Armandito y Aret? Regalamos por Celadito al público los discos que tenemos por acá, por acá, el nombre de Altamá Producciones, llegaron los discos ahí también están los números de contactos cualquier contrato con los capos directos, ahí está, ahí está Pachitas a ver, ¿quién quiere su regalo? levanta los brazos, porque ya nos vamos nos vamos, muchas gracias Juan José gracias Dilda ¿quién quiere su regalo? 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 Mi amor, chulita hermosa, chulita mía Pobre la cintura, mueve la cadera Pobre la cintura, mueve la cadera Y arriba todo el mundo dice Mi amor, vamos a arriba Sí, señor, ya que están, ellos son los campos Una buen destino, una buen liga Dale una buen liga Y lo ganamos fuerte, dice Vuelve vida mía, vuelve, vuelve poco Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Supieras Si supieras cuántas te quiero Te daría la vida por ti Si supieras cuántas te quiero Te daría la vida por ti, mamacita Cervezas arriba Cervezas arriba Eso, cervezas arriba Eso, vuelve vida mía, dice Vida mía, no me desorgo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Ellos son los campos Una buen destino, sensual Otra buen liga, sensual Dale una buen liga, sensual Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Si supieras cuántas te quiero Te daría la vida por ti Si supieras cuántas te quiero Te daría la vida por ti Cervezas arriba Eso, cervezas arriba Cervezas arriba Alcate conmigo Fuerte esa canción A ver, fuerte Dice Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Los Capón Los Capón Me dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que es un amor de amor, eso es mentira, mentira Dicen que es un amor de amor, eso es mentira, mentira, mentira Dicen que es un amor de amor, eso es mentira, 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 mentira Dicen que es un amor de amor, eso es mentira, 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 mentira Dicen que es un amor de amor, eso es mentira, 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 mentira Dicen que es un amor de amor, eso es mentira, mentira Dicen que es un amor de amor, eso es mentira, 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 mentira Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y la gente más alegre, y la gente más alegre, y la gente más alegre Y dónde está, con las manos arriba Dónde están los solteros, dónde, 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 dónde están los solteros, dónde, 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 dónde están los solteros Y más, se lo vamos Los Capos Están los solteros Están los solteros Están los solteros Y más, se lo vamos Cholita, hermosa, cholita de sobrita Pá��면 arriba No Brazo, se arriba Eso Pá 하면 arriba Y todo el mundo con las manos arriba La mano hacia arriba Ay, 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 ay Aír la Cholita, hermosa ¿Y la gente va a salir? ¿Y la gente va a salir? ¿Cómo está? ¿Y la gente va a salir? ¿Cómo está? ¡Tú dices! ¡Los humanos de Tampacha! ¿Cómo se fue? ¡Coguit! ¡Sí! Cuando que mi siente llore de sueño ¡Ay, ya, ya! Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas yo me suspiro por ti Y siento celos cuando te ríes Ahora vas allá, amor No resistes, sociedad No dejes que te pueda amar Y todo el mundo se tendrá ¡Soy ganado! 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 Y la gente va a salir 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 ¡Soy ganado! ¡Soy ganado! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí no va! ¡Palmas arriba! ¡Tira la salsa arriba! ¡Horca! ¡Mira que me va a salir! ¡Toma! ¡Mira que me va a salir! ¡Horca! ¡Mira que me va a salir! ¡Horca! ¡Toma! ¡Mira que me va a salir! ¡Horca! ¡Mira manos arriba! ¡Sonde el mundo dice! ¡Mujo que pudo a quitar! ¡Eh! Cuando caminas, siento yo desvanecer Ay, ay, ay Un mujer como tú no hay Que irá a la vida por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas, todos suspiran por ti Y siento celos cuando te ríes Cuando caminas, sacamos una resistencia ciudad No deja que te cuida más Serás mía, mamacita Yo lo mía ¡Toma! ¡Agrupación! ¡Los Chapos! ¡Rigo! ¡Arriba! ¡Con las chelitas arriba! ¡Cervecitas arriba! ¡Ceras arriba! ¡Cermina! ¡Como dice! ¡Vas allá, amor! No resistes tu ansiedad No deja que te cuida más Serás mía, jefe, niña ¡Vas allá, amor! No resistes tu ansiedad No deja que te cuida más Serás mía, mamacita ¡Mamacita! ¡Gracias! ¡Yo me lo venía! ¡Gracias a las demás producciones! ¡Con José Linda! Sola de la Hora 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 de la H Si te vas en tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré a mi soledad Para que a ti no te caes Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré a mi soledad Para que a ti no te caes ¡Eso! 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 ¡Ya se viene! ¡Como dice! ¡Se viene esta placha! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré a mi soledad Para que a ti no te caes ¡Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré a mi soledad Para que a ti no te caes ¡Muchas gracias! ¡Es una próxima oportunidad! ¡Gracias! ¡Dios la bendiga! ¡Oye, Ayrton! ¡Y todo el mundo se detiene! ¡Que sea feliz, que sea feliz! ¡Eso! ¡Sueldamos, sueldad! ¡Eso! ¡Sueldamos, sueldad! ¡Eso! ¡Sueldamos, sueldad! ¡Y lo que dice! ¡Tomo los gramos! ¡Tomo los gramos! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, Juanjo! ¡Sueld, mira! ¡Gracias, yo creo! ¡Suena! ¡Vay! ¡Suscríbete al canal! Solamente quiero decirles y respeto esa grande humildad que estos jóvenes tienen. Increíble. Tachpacha, vayan preparándose por favor, vayan instalando los equipos. Ya tenemos con sonido, atención, el sonido, tenemos todo listo, ¿no es cierto? Con las chicas, esperamos un ratingo, me dice, atención, los que llegaron, los que llegaron de Oruro, que levanten la mano. Oh, yo pensé que era harto, chi, ¿qué pasó? Oruro, Oruro 5, Oruro 5, Oruro 10, Cochabamba. Viva Cochabamba, Mayllapipis. Viva Cochabamba, Mayllapipis. He dicho Mayllapipis y no he dicho Jairapipis. Cuidado, se vayan a equivocar, ¿no? Cuidado, vayan a pensar mal. Mayllapipis. ¿Dónde está de Santa Cruz de la Sierra? Uno, dos, tres, cuatro. Uy, qué harto, no, harto son, harto son, mis respetos. Desde el departamento del Beni. Mirá, venía, ¿no? De Cobija, Pando. Mirá, oh, aquí está Cobija, Pando. Pandinita linda, es mi único querer. Por eso no te puedo olvidar. Muchachita de alma oriental. Uy, qué lindas canciones. A ver, otro. Trinidad. Trinidad. ¿Hay alguien de Trinidad? Trinidad, Trinidad, Trinidad. Sí, allá hay uno, por lo menos. Un cariño grande. Aquí hay otro más. Mira, mira qué sos, ¿no? No quiere levantar la mano, ¿no? El ahí vos. ¿Quién como vos? Vamos, chicas, ¿estamos listas? Por favor, ¿estamos listas? ¿Positivo? Me decían que estamos listos. ¿Cómo es la cosa? Es que no puedo perder tiempo. Por favor, mi querido hermano. Vamos, vamos, vamos. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Ahí están los capos que se van. Siempre con esa humildad. Con ese cariño y ese respeto que ellos tienen. Vamos, chicas. Las chicas de Bomballera Internacional. Dicen, vamos a escuchar la calidad de interpretación que ellas tienen. Parece que todo está listo, ¿no? ¿Dónde estás, mi querido? ¿Dónde estás, Juanjo? ¿Dónde estás, mi querido, Juanjo? Ahí matrimoniao, feliz. Nadie le quita de su lugar. Juan José. Nilda. ¿Dónde estás? Alza la mano, Nilda. No, Nilda. No, baja la mano vos. Nilda tiene que ser. Eso, Nilda. Gracias. Y el padrino más orgulloso, más contento, de verdad. Él dice, ustedes son mis hijos espirituales. A partir de ahora, tenemos que velar por la vida de ustedes. ¿Y quién hizo eso? Ahí está Juan Vega Paz y Roxana Sánchez de Vega. Sí, sí, sí. Rapidingo va a ser esto, mi querido hermano. ¿Estamos listos? Por favor. ¿Estamos listos? Sí. Eso es lo que me daba miedo. Cuando suben, yo necesito que las cosas tienen que estar así, en orden. ¿De acuerdo? Pero vamos, vamos, voy a ser de tibas corazón. Gracias. A los padrinos, ¿dónde está? A los padrinos de torta. José Ignacio Pacheco. ¿Dónde está? Ana, panameño, que se vino desde Colombia. Bueno, ¿quién ha bailado una música con una cumbia colombiana? La verdadera cumbia colombiana. A ver, ¿quién ha bailado la pollera colorada? Que levante la mano. ¿Y quién está con la cholita de pollera colorada? Que levante la mano. Bueno, ¿dónde está? No he dicho de chompa, he dicho de pollera colorada. Ahí está, ¿no? Mostrame, a ver. No, no pues tu mangancha, no alces así. No hagas eso. ¿Qué va a decir la gente? Bueno, si hablamos de música, de verdad, de cumbia, cumbia. Ahí está Colombia. La madre tierra Colombia. Allá, de verdad, y orgulloso de tener. Mira, es tan orgulloso el ahijado. Dice, tengo mi padrino que viene desde Colombia solamente para complacerme. Y qué belleza. De verdad, muchas gracias. Mañana vamos a tener reventón junto con Iberia, junto con todo prácticamente. Vamos a tener el encuentro con el padrino de conteo de regalos, Abel Rudy Guanaco. Nilda Soto, ¿dónde estás, Abel? Alza la mano, Abel. Abel, alza, Abel, tu mano. Abel, eso, muy bien. Gracias, hermano. Eso, ahora sí ya te vi. ¿Todo listo? Vamos, chicas, ahora sí. Las chicas. Pomba, bomba, gira. No es bomba, es bomba con P. Así, poderosa, por Dios. Vénganse aquí, ¿qué hacen ustedes ahí? Vengan aquí. Por favor, quiero verlas acá. Eso, muy bien. Por favor. Por favor, regálenme un fuerte aplauso a estas hermosas musas. Por Dios. Y yo las veía hace rato, bien calladitas, ¿no? Y yo decía, ¿qué rato van a entrar? Pero le ganaremos tiempo al tempito. ¿Todo listo? Ahora sí con ustedes, las chicas internacional. Pumba, gira. Póngale música, maestro. Y esto es... Pumba, gira. Para ti, mi amor. Y queremos agradecer la confianza en esta linda tarde a la pareja de esposos. Con mucho cariño, lo bailamos. Eso que suena. Y dice... Cumbia, 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 cumbia. ¡Hey, hey, hey! Y mueve la cintura, la cadera. Y mueve la cintura, la cadera. Y lo cantamos esta tarde, mi linda gente. ¿Cómo? No quiero tenerte mejor. No puedo vivir sin ti. No puedo dejar de amarte. Besarte y hacerte feliz.